En la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAE, se llevó a cabo el Seminario de Comerciales y Promoción, en el que participaron representantes de la mediana y pequeña empresa de la localidad. La idea de este seminario es motivar al empresario de la región para que participen en este encuentro empresarial. Encuentro que se lo realizará el próximo 24 y 25 de abril en Bogotá, Colombia. Ahí se darán cita empresarios de los cuatro países que son parte de la comunidad andina. Una ventaja para ofertar sus productos, aseguran. A veces los empresarios no tienen claridad de todo lo que ofrece la zona de libre comercio andina. Beneficios como la zona de libre comercio, acuerdos comerciales con nuevos mercados, entre otros, serán abordados en este encuentro con la finalidad de mejorar y dinamizar la economía de estas naciones. Nos permita mejorar justamente a las empresas del sector para que puedan tener una mejor capacidad de exportación. Para este jueves 21 de marzo, la Subsecretaría del Ministerio de Industrias prepara una capacitación para empresarios con expertos en materia de innovación tecnológica, diseños de empaques y embalajes. Santiago León, El Informativo.